El gobernador, protegiéndola y dándole su apoyo, conseguiría todo lo que quisiera en esta isla. No sé que Eusebio se estaba portando muy mal. Lo que quiero es darte a entender que si te olvidas de quién eres y te portas como Eusebio, mi marido puede hacer contigo lo mismo que le hizo a él. Yo me las arreglaré para recuperar esos documentos con los que usted me está amenazando. No, 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 no es amenaza. ¿No querían tú y él que me divertiera para olvidar? Pues eso estoy haciendo. Además, si se trata de olvidar a una mujer, también yo puedo ayudarlo con eso. Si me permites, hijo, me gustaría ventilar este asunto con tu hermana. Pero yo tengo tanta culpa como ella o tal vez más. Lo olvidaré todo si tu hermana me promete aceptar casarse y aceptar cabeza. Pero es que ya no... No, no, no te preocupes, Andrés. Es posible que ahora le dé gusto. Mi hermano se toma dos copas y empieza a decir tonterías. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.